Se conoció en el día de ayer declaraciones del Vice Ministro de Ambiente de la Nación, me estoy refiriendo a Sergio Federovinsky. Este individuo, o no se lo puede calificar de otra manera, habló de los bomberos voluntarios, desconociendo con una ignorancia supina el trabajo de los bomberos voluntarios. Habla de desactivarlos, de aquellos incendios de campo, incendios forestales, y lo hace con una miserabilidad en cuanto al desconocimiento que tiene de la actividad de los bomberos voluntarios, que llama la atención. Es por ese motivo que realmente la Federación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina ha salido a repudiarlo, como lo han hecho prácticamente todos los cuerpos de bomberos voluntarios de la República Argentina. Nosotros, aquí en Mapuchita Noticias, en principio te vamos a mostrar el video donde están las declaraciones del Vice Ministro, repito, repudiable 100%, punto por punto, cada una de sus expresiones, y después vamos a leerte también de manera textual lo que ha sacado la Federación de Bomberos Voluntarios Bonaerenses, repito, que ha dado a conocer una resolución del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Pero ahora vamos a compartir lo que decía este tipo, repito, el Vice Ministro de la Nación, nada más ni nada menos. ¿Por qué a esta altura los bomberos tienen que seguir siendo, entre comillas, voluntarios, y no digo por sus ganas de colaborar, sino por no tener un sueldo reconocido a nivel nacional? Bueno, ahí coexisten dos sistemas. El sistema de los bomberos, de los brigadistas forestales, que dependen del Estado Nacional, no son voluntarios. Es más, eran todos contratados con contratos basura hasta el año 2019, y a todos ellos los hemos blanqueado, les hemos dado jubilación a Guinaldo, y está, iba a estar, si hubiera habido sesión esta semana de la Cámara de Diputados, se iba a votar, porque ya viene con media sanción del Senado, un esquema de jubilación anticipada para los brigadistas forestales, en reconocimiento por lo que significa esa tarea. Los bomberos voluntarios son un capítulo aparte, y nosotros somos bastante firmes en pedirles a las provincias que empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendios, porque se combate de otra manera, necesita otro equipamiento, no se apagan con agua, empecemos por ahí. Los incendios forestales no se apagan con agua, se apagan desde el terreno con herramientas, haciendo cortafuegos, dirigiendo, o si se quiere, tratando de llevar el fuego hacia determinada zona muerta, en detrimento de otra. Los medios aéreos sirven para enfriar las zonas, o para permitir que el fuego no avance en determinada dirección, y una vez más tratar de llevarlo hacia otra. En cambio, los bomberos voluntarios están solamente, preferentemente, preparados o formados para apagar un incendio en un edificio, en una casa. Y es otra cosa, es otra lógica, completamente distinta. Y además son voluntarios. Bueno, déjame entender. A continuación, te voy a dar a conocer de manera textual lo que dice la Federación de Bomberos Voluntarios. Dice, repito, remarco y puntualizo, textual. Desde nuestra Federación hacemos pública la resolución emitida desde Bomberos República Argentina, por las declaraciones del Vice Ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovitsky, repudiamos enormemente sus dichos acerca de nuestro Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. El Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina sacó la siguiente resolución. Visto los hechos acontecidos en el día de ayer en el programa Para que sepas, emitido por el canal A24, y los dichos del Vice Ministro de Ambiente de la Nación, y considerando que el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina es el único ente de tercer grado representativo ante los poderes públicos nacionales e internacionales de los intereses de los 58.000 hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, según lo establece la Ley Nacional 25.054, es por ello que el Presidente del Consejo resuelve. Artículo primero, repudiar categóricamente las declaraciones del Vice Ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovitsky, en el programa Para que sepas, en el canal A24, emitido el día 27 de diciembre, por maliciosa e infundadas, que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismo y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de Argentina. Artículo segundo, declarar persona no grata al Vice Ministro de Ambiente, Sergio Federovitsky, para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Artículo tercero, solicitar al Ministro de Ambiente de la Nación se manifieste en forma inmediata y pública sobre los dichos del Vice Ministro. Situación que, desde Mapuchito Noticias, humildemente y conociendo el trabajo que hacen los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones, de Estorio de San Blas, de Villalonga, Pradere, de todo el Partido de Patagones, adherimos a esta resolución que ha sacado la Federación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y también repudiamos a el Vice Ministro de Ambiente y respaldamos en un todo lo que ha dado a conocer mediante esta resolución la Federación de Bomberos.